¿Me podrías haber avisado? Lo que pasa es que tuve un tiempo entre las clases y quería hablar contigo un tema del colegio. ¿Te molesta que te hayas esperado acá adentro? No, no, no. Tú conoces tu oficina mejor que yo. Sí, igual ha cambiado bastante. En un montón de detalles. Se nota, se nota tu mano, ¿no? De hecho he intentado no cambiarla mucho. Porque así me acuerdo de ti. Es como un vicio que tengo. Ya dijimos que nos íbamos a ir con calma, ¿no? Sí, con calma. Bueno, ¿querías hablar conmigo algo del colegio? Te escucho.